No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te ha mostrado usted este varecito? No. ¿A ti no te gusta mi varecito? ¿No te gusta este tipo de lugares? Además ya sabías que por malo estaba. ¿Qué? Susana. ¿Y Eugenia? Está en tu oficina. Ya vete. Gracias. Hola, bonita. ¿Me tardé mucho? Todo el día. ¿Dónde andabas? Estuve con unos clientes toda la mañana. ¿Nos vamos? No. No. Quiero saber dónde estabas. ¿Por qué tuviste tu celular apagado todo el día? Ya te lo dije, mi amor. Estaba en una reunión con unos clientes. No podía tenerlo encendido. ¿Qué te pasa, Eugenia? ¿Qué te pasa a ti, Juan Manuel? Porque estás muy extraño. Te desapareces todo el día cuando tú y yo tenemos que preparar una hora. Mira, me lo recuerdo porque a ti se te olvida. Donde estás tan raro que tú, que siempre estás tan preocupado por tu empresa, ni tu secretaria te puede localizar porque nadie sabe dónde estás. ¿Qué es lo que está pasando? Ya no me quieres. No, por favor, no pienses eso, ni siquiera lo menciones. Entonces, ¿qué pasa? Nada, mi amor, de verdad, ya te lo dije. Estaba con unos clientes. Y bueno, con respecto a lo de la moda, yo no sé nada de esas cosas. Por eso te lo dejo a ti. Y después pasé un rato a casa de mi mamá. Eso es todo. ¿Por qué? ¿Se siente amada? ¿Está enferma? No, no, no. Simplemente tenía ganas de estar con ella un rato. Eso es todo. No te entiendo. No entiendo nada. Pero estoy segura que a ti te pasa algo. ¿Por qué no me dices la verdad? O sea, tal vez, simplemente, pues ya, se te quitó la ilusión por la boda. O tal vez ya no me amas. ¿Por qué no me contestas? Eugenia, es que no pasa absolutamente nada. Ya te lo dije. Yo te sigo amando exactamente igual que al principio. No te cuento. Dime, ¿qué pasa? Muy bien, no vas a decir nada. Perfecto. ¿Sabes qué? Mejor no nos casamos. La herida La tengo en mí Desde que tú te fuiste Por el sangrar De aquella despedida Cuando tú a Dios llorando Me dijiste Me dijiste Oh, no, no El almería No sabe ni de tiempo Ni distancia Tú eres mi credo Mi razón de vida Aunque me hayas dejado El almería El almería El almería Gracias por ver el video